Ya, descansa acá, tira el airecito, eso, sí, tira el airecito, ahí sí, ahí sí, tira el airecito, exhala, a la hora, ahora voltea, tira el aire, así, eso, estás fuerte, exhala, tira el airecito, exhala, esto, invigación de colores, tira el airecito, ahora exhala, tira el airecito, exhala, tira el airecito, exhala, oíste, exhala, todo va a ver, exhala, exhala, imagín, que sentiste, exhala, wow, otro buen agosto, descansar ya, eso, ahora tirale de sitio, ahí está, bien, exhala, ahí, exhala, 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 descansa acá, eso, esto acá, exhala, exhala, tira el airecito, machi, tira el aire, tira el airecito, descansa acá, duelen este movimiento, no, tira el airecito, descansa acá, machi, ahora descansa acá, tira el airecito, exhala, todo por fuera, ahora voltea, ay, ay, y esa, acá, exhala, wow, exhala, exhala, ok, descansa aquí, tira el airecito, oíste, ahora exhala y descansa aquí, tira el airecito, ahora un airecito, oíste, todo por fuera, y loventure, ahora un airecito,